La posibilidad común 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 que es cuando has comentado me ha venido esa cita tan famosa de la memoria y es cierto porque al principio nos quejábamos de que como decía briana pues antes claro te echabas una mirada o te dabas la mano y tal y ya estabas a ver quién te estaba mirando a ver quién tal quién cuál es ese sentimiento ese poquito a poco pues hoy quedo mañana una miradita pasado un café y ya es mucho y hoy en día qué ocurre que es que directamente van a lo que van a lo más ya no se plantean esta chica o este chico que siempre hablamos de chicos pero yo creo que yo creo que por igual de todo eso eso es eso es entonces claro qué ocurre que hay gente que directamente va a saco como decía ya no pues estamos el siguiente entonces eso se respeta la pareja de ligar a la persona que está enfrente o como dice se va a pillar y se va un poco a saco a la persona que tienes enfrente o a la pareja si esa persona quiere ligar porque claro hoy en día hasta los que tienen pareja liga me refiero a la pareja de el que liga y al que quiere ¿no? sí, en esa pareja el tercero yo ya... eso ya es otro tema para otro día ay, ahora de todo supongo que eso va en cada uno de nosotros sí, depende de la persona igual puedes tener mucho respeto y no vas a encabilar a otra cuando ya tienes una pareja si eres una persona sensata y lógica no vas a buscar a otra es una manera complicada no me refiero si a la hora de ligar pues respetas a la pareja respetas a la persona que está enfrente pues vas conmigo, cuidado o... hay personas que igual respetan y otras que no tanto entonces y a la mínima que pueden están mirando el ojo a otra que ha pasado entonces va a depender mucho de las personas luego claramente si eres una persona muy romántica pues también igual tienes el temor de que también la mujer en cuestión no te prometan en serio porque a veces dicen, no, este es muy romántico pero le falta la rudeza de este mensil que va, por ejemplo... a veces es muy romántico, a ver, algo tendrá sí, a ver, ¿por dónde vas aquí? algo romantísimo, así de bueno, en la primera, hoy es una cosa muy rara, muy extraña bueno, hoy en día dudamos yo creo de todo, ¿no? si es muy romántico, tiene algo si es, no sé, tiene algo, siempre tiene algo siempre dudas, siempre dudas no creéis que, luego igual también a la hora de irse de fiesta, que sea también a destajo por decirlo de alguna manera, influye también pues lo que se consume, ¿no? pues el alcohol... sí, eso que puedes vivir bastante y puedes sacar el demonio que llevas dentro, que no lo sacas habitualmente entonces, todo va a depender hasta qué punto la habilidad te afecta, en qué medida, claro, hay algunos que igual son muy suavecitos normales y luego empiezan a ver y empiezan a sacar un lado violento entonces ya directamente la persona que está enfrente va a decir, uuuh, este es con cuidado y el no cariñoso o en otro caso se puede ver muy cariñoso y demasiado cariñoso que también eso empalada, ¿no? si, esto es como el chiste de cuando llevas una cervecita ves a la mujer, mmm, esta no sé qué cuando llevas dos, mmm, pues no está mal y claro, cuando llevas cinco pues ya está más buena que el pan y claro, claro, claro o sea, claro, depende de lo que consumas como lo consumas o sea, al final es un poco ahí sí tienes toda la razón del mundo y por ejemplo, en la juventud ¿cómo ves el tema del ligoteo? porque claro, antes si por si íbamos más modositos o empezamos a quedar paseitos o... ahora ha evolucionado todo mucho y lo que antes hacía con 20 empezaron a hacer con 16 o antes y con el pasado si, el Facebook y el tema de la juventud con las redes sociales un poquito ¿cómo ves a la hora de relacionarse, de ligar? hombre, yo conozco gente que no ha contado anécdotas de Facebook que hay personas que tienen amigos igual que son del Canadá y al poco tipo le manda mensajitos de amor que quiere ir al país a conocerle y tal no sé qué uuuh... reto satanás, ¿no? me suena o sea, tela, ¿no? dices, no te preocupa porque si ya te da miedo a veces conociéndome en persona ya te asustas a veces y dices, si encima que no la ves ni cómo ves la ves por seis a ver qué fotos ha puesto, ¿no? que a veces mienten me han contado de todo de todo o sea, bueno, y hay redes no sé si conocéis el famoso Badoo yo creo que lo conocemos todos porque es una... está en Facebook sí en Facebook, creo creo yo creo que lo conocemos todos hay gente que lo utiliza solo para... no, no, eso es para chatear y tal y yo un día pensé ¿a chatear? o sea, me metí un día y o sea, pero a saco directamente se dice, pero esto que es para conocer a gente o es para quedar para quedar directamente con una persona entonces, bueno pues eso que al final las redes sociales y todo este tipo de... y hasta parte y hasta páginas, por lo tanto y hasta páginas extrañas al menos todavía no en plan de ligue pero es que encuentras cada cosa rara con un programa de ACD cuando que puedes... con un programa de ACD con internet te puedes mandar mensajes y comentarios y resulta que me manda un mensaje un tío que me dice ¡epa, Ricardo Paisano! y tal no sé qué y yo, perdona, ¿quién eres? ¿cómo te llamas? y tal y me dice el hombre y yo, vale, ¿y cómo te ha pedido? y dice, no, ¿tú crees en Jesucristo? y yo... y dice, porque si no crees luego no sé qué empieza a contar una paracenaria y yo, no, no, ojo, mira déjate de historias y ¡jua! o sea, te cuentas cada cosa por ahí ahí lo que teníamos antes el tema de la juventud ¿qué opináis sobre estos programas? de que va un chico le desfilan un montón de chicas y viceversa, ¿no? hay... hay... muy peligroso es muy peligroso es un escaparate es una vulgarita es una vulgarita o sea, porque por ejemplo esos programas o sea, la gente que va a esos programas precisamente no les hace falta el programa para llegar entonces es como vergonzoso o sea, se ve claramente que van a ir a ganar dinero no van a ir a llegar sí, porque igual inicialmente el programa pues tenía una... o sea, lo veíamos de una manera y también todo va evolucionando, ¿no? entonces la gente va ahí sí, lo que pasa es que esos programas también resultan bastante cutres pues realmente... ¿pero tienen una audiencia? sí, sí, no, porque... exactamente tenemos un país que le gusta mucho ese tipo de programas de bodeos y... de cositas de corazón y de todo y tienen una audiencia de popó y claro, Telecinco Grosso está cancelada porque... va, eso es programa porque la gente lo pide a esas horas ¿quién está viendo la tele? la señora está haciendo la comida pues tiene unas audiencias o sea... y quien ve más la tele de todas las casas es la mujer porque el hombre verá la tele cuando llega a casa hay hombres más malujones de los que... sí, sí la mayoría son las mujeres entonces claro el programa está hecho para esa gente o sea... estás ahí haciendo la comida y ¡uh! el programa y sobre todo los hombres que lo vean se da por ver a las tías porque... para ver a los tíos si yo no voy a poder ir si tengo barriga si estoy en el lado atlético y bajito ahí no pinto nada porque hay al final los que ves que no lo veo pero a veces a un sitio donde lo ponen y siempre estás viviendo y miras y dices joder que no te va a ayudar hasta en ese programa se ve que uno salía con los otros la novia de tal no sé qué salió con ese... o sea... bueno, vamos a cambiar un poquito de tección en estos últimos años se está dando tendencia vamos poniendo de moda el sistema de citas express el origen de este sistema de ligue bueno, viene un poquito es de origen judío y es para pues las jóvenes que se van a casar pues se conocen los juntan las exigencias que tienen esos pueblos por decirlo de alguna manera son bien distintas a las que tenemos nosotros que somos mucho más exigentes requerimos mucho más de la persona con la que vamos a compartir nuestro tiempo entonces para vosotros el sistema este de ruleta de 7 minutos para conocer a la persona que os parece os parece suficiente como para que haya un primer contacto un feeling este tipo de sistema de ruleta rusa casi pero de otra manera si es complicado que funcione nuestro sistema de vida porque los clientes vivos muy deprisa corriendo sin tiempo para muchas cosas como para tener ese dinamismo de votando y ir conociendo el mismo día a 20 personas a la vez casi una vez que hacer otra 20 en el mismo día y al final puedes acabar hasta arriba de tanto conversar 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 igual para personas que son un poco más tímidas o introvertidas incluso las tímidas ese sistema puede no funcionarles porque va a depender mucho de como sea o sea y luego depende de como sea la otra persona si la otra persona te ayuda a abrirte más fácilmente para el tímido será mucho más llano el camino de entrar en una relación o conversación con esa persona en cuestión y acabar llegando a conocer alguna facultad o detalle que le pueda inspirar una posible relación futura es que precisamente si eres muy tímido no te pones ante otra persona que no conoces ni cinco ni siete ni dos tiene que ser tímidos de comillas igual te han forzado una pistola en la frente y o lo haces o te vas para la puerta entonces ¿por qué creéis que aquí se han empezado a dar estas quedadas de alguna manera? que iniciativa la novedad la novedad al final nos gusta probar todo todas las formas todas las maneras o sea quiere decirte que al final hay gente para todo para todo tipo de formas de conocerte ¿no? y de... hay gente que jamás haría una cita de estas express y de ahí pero después hay gente que diría pues yo prefiero una express y así voy viendo y claro yo prefiero un poco de dominario más lento llegar más tarde pero más seguro y te costan menos lo express lo más lentizo ¿qué preferís las mujeres? ¿preferimos que sea algo pues ligoteo más rapidito o quizás una forma de cortejo más como era antes cuidadosa detallista? yo creo que ni una cosa ni otra o sea ni lo de hoy en día porque lo de hoy en día no es ni cortejo ni es nada o sea de hoy en día es ratita tocado venga si quieres sí si no no es apuntar y disparar y a ver qué sale y tampoco lo de antes claro lo de antes es que iban a paso burro bueno lo de antes me refería con la pregunta a no el entonces yo creo que un término medio ¿no? un cortejo depende del día depende del día yo creo mira es que yo pienso que cuando eres más jovencita tienes más pajaritos en la cabeza y el príncipe el romanticismo y las mujeres y los hombres y los chicos jóvenes también están y no quiero decir con esto que dejes de creer en el romanticismo yo creo que todos tenemos un cachito ¿no? de romántico pero ciertamente según vas cumpliendo años y vas viendo lo que es la vida realmente ¿no? que ni ni todo es tan bonito como tú quieres ni bueno ni salen las cosas a veces ni si te ve pues bueno pues en un momento dado creo que las mujeres cada día también somos más libres como decía tú antes de de elegir si hablan que hablen si critican que critiquen pero te puede apetecer un día conocer a alguien porque estás solo o lo que sea y haz para una pareja larga pero también puedes estar solo y decir mira yo no quiero complicar la vida pero si conozco a alguien que me guste y me apetezca y me voy o sea hay de todo y de cara a las jovencitas el tema de los principios azules navidad rosa lo que ya no las jovencitas ya no creen en eso sí 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 algunas sí habrán pero lo que pasa es que como todas acabarán decepcionándose porque eso difícil encontrarlo igual que no existen príncipes no existen princesas lo que así de claro bueno Ricardo ya que eres tú el hombre que está aquí afortunadamente seguramente ¿qué sensación tienes tú en cuanto a las mujeres? o sea somos demasiado exigentes os pedimos en general mucho muchas muestras yo con mi experiencia que no es mucha en el sentido de realidad sí en el sentido de intentos fallidos que han sido muchos pero sí puedo decir que realmente las mujeres con el tiempo también obviamente tontas no son y cuando cuando realmente hay un chico que va detrás es muy importante las primeras entradas las primeras introducciones que haga el chico primera frase primer comentario lo primero que le transmita porque la primera impresión para muchas chicas es lo más importante luego la segunda ya puedes llevarte el fracaso del día pero 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 de momento la primera siempre es básica para por lo menos hacer la introducción y luego la chica al final siempre me acaba de decidir si realmente tú le has entrado en el buen feeling ella al final igual si te puede abrir un poco la puerta de inicio para una cita una sola cita luego va a ir viendo y al final va a ser la que decida si continúa la relación o acaba contándola porque dice no, este no creo que con este no voy a ningún lado porque no sabe dar los siguientes pasos que en la relación porque igual por lo que fuera el chico pues igual con más detallido con más miedo de meterse en el crucigrama que conlleva toda la relación profunda igual al final cuando va llegando a ese punto igual se achanta dice uff, prefiero cortar o que me deje antes de meterme en ese camino entonces al final es complicado y más en los tiempos que ponen que cada vez que ves divorcios muchas mujeres acaban peor traslados que muchas mujeres entonces los hombres al final también eso también les corta llegar a ese punto a ese extremo dice hostia me ha costado hacer todo esto que tengo igual que he hecho una novia me caso y luego y al final llega a ese punto que se chapa entonces quizás sea al hilo lo que estás diciendo enfocarse a partir de cierto momento cierta edad relación o sea intentar establecer una relación más corta o más a dependiendo también de tener el tipo de hombre la vida que lleve y hasta qué punto se quiera comprometer yo por ejemplo antaño sí era muy enamoradizo pero ya con los señores me he quitado mucho eso ya ahora mismo voy a lo mío no es que sea egoísta simplemente es que paso o sea porque llegas a una cierta edad que también maduras y al final ya no miras tanto el enamorarte o el que te guste una chica a la detrás para intentar conquistarla o lo que fuera porque cuando eres joven sí pero ahora ya muchos igual también a cierta edad se van cortando también pero eso nos pasa un poco a todos me he sentido súper identificada por lo que acabas de decir que parece que antaño pues bueno estás a ver hoy pues mira esta persona tal y cual y ya cuando cumples una edad y tienes ya encima que nos volvemos raritos vamos a decir que nos volvemos raritos muchas manías porque a mí no me va a venir a nadie ahora a mangonearme mi mando de la tele y mi sofá porque no me da la gana ya como son los libros no me da la gana entonces nos volvemos muy exigentes en el aspecto de mi espacio entonces como dices tú ya no no es que no busques o que dejes de buscar simplemente vas a lo tuyo si fuera un día pues un final bueno ahora le preguntaba solo a ricardo porque nuestro compañero jose carlos pues está hoy dispuesto no ha podido acompañarnos y bueno a ver si la próxima vez pues estás aquí con nosotros y echas un capote aquí sí 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 pero eso es que no será la temática pero bueno igual es la temática más peliaguda y bueno a la tercera recupérate recupérate y la próxima semana aquí con nosotros bueno retomando la conversación pues un poquito de cara al ligoteo a encablar relaciones ¿qué opináis? al final roce hace el cariño en el trabajo pues surge de estar en casa con las tirantetes igual surge enamoramiento en el trabajo ¿qué opináis? ¿se puede llevar una relación personal a la vez que laboral? ¿es dificultoso? yo personalmente no yo no yo tampoco y aparte perdóname un pequeño matiz el roce hace el cariño se dice siempre yo hoy por hoy te puedo decir que el roce hace el cariño y el odio y el guantazo y repelen también el roce inevitable que es que lo tienes que tener porque lo tienes que tener porque estás ahí en el trabajo repelen o sea si una persona no se comporta adecuadamente al final llegas no te voy a ir a odiar porque yo no sé odiar pero eso es esa situación de Ruth por favor desaparece mi vista si puede hacer cariño pero también puede hacer repeler si porque a veces tú piensas en ti mismo además en el trabajo y verte en casa al final siempre van a salir los piques laborales dentro de casa y al final cuando vas a comer te vas a contar entonces realmente lo bonito es que cada uno tenga su vida aparte su trabajo sus historias y que la comida puedan contar cosas diferentes durante el día de la comida y que luego el hijo tampoco trabaje con ellos porque entonces ya para que no no pero por lo menos o sea que una empresa familiar de esas cosas sí sí de esas cosas porque al final ¿quién es el jefe? a mí lo que dices y una pareja que uno de ellos ella o él sea el jefe? hombre yo yo sinceramente si yo tuviera una mujer que trabaja y es mi jefa nada más que yo no me importaría sería capaz de decirle mira cariño ganas tú más que yo hay que dejar trabajo a otros dejo de trabajar yo trabaja tú no tengo ningún problema o pasas para otros pero esa no suele ser la habitual la habitual no pero a mí no me importaría no me importaría porque porque quieras o no esto es como la película esta mis dobles mi mujer y yo creo que era la de Michael Fitton la hacía sus dobles el arquitecto y al final los dobles iban haciendo las tareas de casa y él no trabajaba se dedicaba a las cosas de hogar ¿tú trabajaría pues a poder trabajar en el gobierno tener una relación con tu pareja siendo tu jefe? ¿las exigencias serían mayores? yo pienso sinceramente a ver yo conozco parejas un poco de todo que también trabajan juntos lo habitual la tónica habitual como ha dicho Ricardo es que al final surgen problemas y surgen discusiones pero ¿por qué? porque no hay ese respeto mutuo de bueno hemos salido de la puerta para afuera ahora nos vamos a casa y estamos en casa ¿sí? al final siempre tendemos a llevarnos el trabajo eso es y más que el trabajo los problemas de trabajo y las comaduras de tarro correspondientes y luego el jefe quien sea entre los otros va a manejar el otro eso es y hay sus discusiones pero también conozco no mucha alguna pareja que hay ese respeto mutuo pero ¿por qué? porque cada uno sabe dónde debe de estar y en qué momento debe de estar han hecho un pacto digamos entre comillas ¿no? porque creo que la base de una pareja de una relación es la sinceridad y el diálogo y la comunicación si no no hay nada ya partiendo de ahí y lo han hablado anteriormente y han quedado de acuerdo y por supuesto luego lo han respetado porque si no no... que en el momento que se entra por la puerta de casa el tema trabajo está prohibido pero ya prohibido directamente en horas laborales lo que quieras pero cuando estemos en casa no porque luego es lo que ocurre pero eso también es difícil de mantenerlo sí, claro imagínate tú discutes con tu pareja en el trabajo y luego vas a llegar a casa con una sonrisa de oreja a orejas que es imposible no, pero ahí está el diálogo a la sinceridad de una pareja para hablarlo todo en vez de chillarse y gritarse y tener un mutuo respeto tú piensas esto yo pienso lo otro bueno, yo te respeto pero yo no voy a cambiar mi opinión claro, pero es difícil cuando uno de ellos es el jefe cuando uno de los dos manda ahí está porque no estás dando una opinión de igual a igual no, estás dando la opinión igual a tu jefe que es tu marido o tu pareja es un publicado yo no sé yo pienso que si mi marido fuese mi pareja igual me pillas hace 10 años y bueno, es que le tiro la sartén la cazuela y lo que pille pero es que hoy por hoy y lo despides en el momento lo despides en el momento hizo pacto pero hoy por hoy yo pienso que lo que haría sería lo siguiente bueno, ¿el jefe quién es? él ¿quién es el que va a dar la cara? él ¿quién es el que tiene la responsabilidad? él yo no estoy de acuerdo con lo que él dice pero el resumirá hay uno de lo que dices el jefe ¿dónde termina la figura del jefe y empieza la figura de Marín? en ese caso es que para mí la figura del jefe termina en el momento que salimos del negocio para afuera se acabó se acabó y ahí ahí ya veremos quién es el jefe sí, lo mismo claro es lo que yo digo es muy complicado a la hora de si tienes algún problema en el trabajo luego no llevarte a la casa claro y luego aparte de tener un detalle luego el jefe es uno en el trabajo ¿y luego quién es el jefe en casa? ¿quién lleva los pantalones? bueno, eso yo creo que estaba diciendo bastante claro claro que es la mujer por lo cual por lo cual está claro o nos dejáis creer que es la mujer no, no lleváis vosotras eso sería el arte de ligar ¿ves? si tu marido es tu jefe si la mujer es la empleada siempre le va a llevar su terreno acá no, esto no creo si el marido o sea, si hacemos al revés al final ¿quién manda? yo al final quién sale ganando siempre esa táctica de no igual ni igual no es ligar porque ya lo conoces ya es tu pareja ya tal pero es ese arte de llevarte pa' tu terreno si porque después de también muchos años así como trabajando los dos en el mismo sitio y aguantándose las 24 horas del día eso al final tiene que explotar bueno y luego se explota hoy día las parejas no aguantan mucho a la misma si pero es que claro es que ya estamos generalizando las parejas no aguantan mucho yo sigo diciendo y me mantengo en que es como sea cada persona lo que pasa que hoy en día no se valoran los valores que valoraran los antes entonces quizás por eso hoy en día se tiende más a ya me refiero de más adultos ¿no? pues igual un matrimonio ha terminado se conoce una nueva pareja y que no terminan de ir a compartir pues una vivienda están como pareja pero cada uno en su vivienda o sea crees que con el tiempo pues ahora se está dando más la situación sí o que crees que se da yo creo que por la independencia de cada uno tener su espacio su no estar dependiendo de esa persona constantemente en el mismo techo entonces y de esta manera también hace es que la pareja al no verse tan a menudo y cada uno dormir en su lecho y en su residencia también hace que al día siempre tengas una cancha de ver a la otra persona y no verla recién salido de la cama que dices uff entonces y aguantar el cuarto de baño y el que te deje el dentífico sin cerrar bien o tal y cosas de estas que al final quedas uno de esos de la relación y la tapa levantada la tapa levantada porque se me apura y luego lo paso a la cegona pero no creéis que manteniendo así pues este tipo de relación de decir bueno pues que aún no tenemos nuestras manías no queremos estropear la relación nos ponemos por separado igual también se mantiene un poco en la conquista diaria o se van a esmerar más se van a esmerar más entonces volvemos un poquito también al inicio si yo creo que si se esmeraría un poco más en el sentido de que como no te ves todo el día cuando la vas a ver vas a hablar con ganas o vas a hablar con ganas o con algún detallito o con algún detallito y aparte te vas a esforzar más en el sentido práctico de que como no la ves durante ciertas horas el otro y el otro van a pensar que estará haciendo que estará dejando de hacer que también puede haber esa cosita de decir hay que mantener esto vivo para que perdure claro que si tú la tienes en casa y la tienes en casa permanentemente sabes donde está en tu momento entonces al final pierdes un poquito esa magia que tiene una pareja cuando empieza cuando se ve poco de 100 o otra semana vas manteniendo esa dinámica mágica de una pareja de una manera de inicio esa magia esa dinámica activa de sorpresas de conquista quien crees que la lleva mejor o que que le sale más natural a la mujer al hombre creo que hoy en día la mujer o sea yo creo que volvemos con ese tipo de relación volvemos un poco a lo que nos pasaba a nuestros padres que no se podían ver o que solo se veían los fines de semana yo creo que esa relación lleva parecido entre comillas a una relación así entonces quien conquista en ese caso yo creo que el hombre vuelve a conquistar a la mujer la mujer es como más independiente más quiero estar en mi casa porque antes nos enseñaba o sea no sé era lo que nos enseñaban para casarnos tener hijos pues hoy en día no a lo mejor lo que quiere es estar en su casa entonces yo creo que el hombre vuelve otra vez a intentar conquistar a la mujer por eso como decías que si un detallito hoy una sorpresa mañana hoy que te llamo porque no sé lo que estás haciendo pues que me ha acordado de ti yo creo que volvemos otra vez a lo de antaño sin las cartas pero vamos un poco a desestima y por ejemplo pues estamos en una relación al principio todo es muy bonito en lo ideal o en el enamoramiento pasa una temporada la cosa se calma esas cositas se pierden los detalles se friazita y de repente vuelve en la zona ¿qué crees? ¿que es porque hay una cabeza al aire? ¿porque vuelve a hacer algo malo? ¿que opináis? puede ser puede ser puede ser por muchas cosas sospecha, sospecha si se afeitan todos los días cuando hay no es que tengo la piel y unas semanas sin afeitarse tres días y de repente todos los días ¿qué pasa? que ahora la piel la tiene muy bien o... igual se empieza a preocupar por la... claro, ella ya está hablando... eso ya no vuela ¿y si las que se cuidan son ellas? porque se han hecho un... igualmente, te digo igualmente porque te voy a decir una cosa yo soy una persona que no es que vaya de punta en blanco porque no pero yo salgo todas las mañanas a mi trabajo, a mi luchita y siempre me pinto o sea no soy de darme maquillajes ni cosas exageradas pero los ojos siempre una brochita, un algo es más, llevo año y pico en el puesto que estoy ahora y todavía no me han visto nunca sin absolutamente nada de pintura entonces, si yo soy una persona que esto lo he visto mucho se casan, se dejan y me pinto, voy en chándal mira a mi eso de recibir con el chándal y los rulos al marido para mi eso es un mata matrimonios o sea... si, eso es como un contrato si me ha contado que se acabó la... voy a aprovechar ahora que ha dicho el tema de arreglarse del pelito, las sombritas pues vamos a agradecer pues la colaboración de nuestro patrocinador Eguski que nos peina, nos maquilla y a nuestras compañeras les ha dejado preciosísimas hoy y doy fe de ello y no soy creyente a él pues las sombritas como que... me ha pedido y simulo las gafas pero hoy en día hay mucho hombre que consume mucha cosmética y mucho maquillaje pues yo no, yo solo soy natural todo el alco el cutis es lo que tiene... el aceitado que lo va a hacer nada Eguski, la próxima vez estamos seguros que nos vas a dejar con un peinado preciosísimo y un maquillaje que va a resaltar todavía más los brazos que tenemos y que nosotros lo veamos ya estamos de vuelta, hemos visto el spot de nuestra patrocinadora Eguski que nos maquilla y nos peina y nos deja requete guapas y a ellos les peina en todo caso porque maquillar no son muy todavía de echarse la mascarita de pestañas y estas cositas retomamos lo que estábamos hablando el tema de arreglarse, de prepararse pues creéis que hay que mantener esa conquista continuada no caer a la dejadez de decir pues como ya está aquí pues ya lo tengo todo hecho ¿qué opináis? ¿que hay que mantener esa... un ligoteo continuo? si, porque claro no... bueno es bonito que tengas a tu pareja al lado en nuestro caso tener al chico al lado ahí con el chandar todo roto y yo que se, la brava por hacer, todo despeinado pues lo mismo piensan los chicos ¿no? es tan importante tanto en ellos como en ellas porque vale ellos si no se van a ir pintando la sonrisa y cosas de estas pero es cierto que en otra forma como dice Adriana pues en su aseo en su... con eso no que dice que se duche o no se duche sino pues eso, afeitarse y un poco con ropa pues eso que tendemos mucho a lo que hemos comentado antes el chandar, la patufla, no se que, hombre hay que estar cómodo pero puedes seguir estando mínimamente guapo para tu pareja ¿no? y guapa muchas veces pues decimos cuando pues nos echamos pareja como nos solemos decir pues que uno se deja un poquito más con unos kilitos, la barriguita o el traserito iba a decir y dices, si bueno la buena vida que me da la pareja ¿creéis que es importante seguir manteniendose, cuidarse? ¿es importante o...? si porque yo creo que mantenerse tanto uno al otro hace orgullo de la abelación porque tanto ella puede presumir del marido que tiene o del novio que tiene porque se cuida y a lo mismo con ella si diría que chica más guapa vengo de pareja ¿no? y que todo el mundo la mira, otra cosa que sea un celoso de esto es peligroso pero bueno, pero realmente si es bonito porque eso mantiene vidilla vidilla la abelación porque si te abandonas al final siempre vas a perder un poco ese... eso que te atrajo de la otra persona en su momento porque vas a perder ese encanto, ese atractivo que igual podías tener porque también lo primero que atrae a una persona es a lo físico una persona, algo característico de esa persona en lo físico o en la sorpresa, o en la expresión, en la cara... entonces ¿qué creéis más? ¿que el liga más el típico chavalito o chico o hombre moscudado de gimnasio? o el que tiene alguna palabrita o sonrisa ahí, picarona... yo sinceramente te voy a decir yo he tenido parejas y bien horribles o sea que a mi, mi familia... me ha llegado a decir y decía ¿sabes qué guapo mi niño? y decía pero por favor... claro, luego pasa el tiempo y dices pues eso es verdad, la verdad que era guapo no tenía nada pero es que yo me enamoro de algo, no de su físico bueno coger unos kilitos, a mi no me va a importar una cosa es coger unos kilitos que por cierto estando conmigo nadie se ha librado de coger kilos, por eso soy muy buena cocinera pero... bueno pues la siguiente semana os voy a traer galletas la próxima semana os voy a hacer galletas para todos, van a estar aquí puestas le tomamos la palabra eh o sea que... eso entonces, lo cierto es que unos kilitos de más no me importa por otra cosa es la de... sí, 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 a mi no se me olvida no se me olvida, aquí van a estar las galletas sí, está grabada además la parte es que... luego aparte el tema de... de la buena relación el buen cuidado de la pareja eso, la buena alimentación al hombre se lo conquista por el estómago bueno... hay que dar igual rorito por ahí hay que ser especialito para comer sí, es que a veces resulta mejor que... para una pareja, para una chica a veces prefierre al... a ver... realmente comidas resultó... caguateas... que hay que espaltar moscas es igual que... igual que pasa con un chico con la chica es mejor una chica normal que una chica que va a todo el mundo encima es que tan guapo, guapo, guapo... yo creo que cansa... al final es que te pisa casi visualmente y que si parece la dulce solo... sí, pero ya no por eso, porque al final estamos hablando yo creo que un poco muy superficialmente que si el físico, que si te pisa que si se te va a ir que si hay que cuidarlo... pero yo creo que hay un sentimiento hay que cuando tienes una pareja con un kilito más, un kilito menos mejor o peor... ese sentimiento... a eso voy yo puedo guardar 5 kilitos a ver, pero... pues si engordo 20 ya... me viene la imagen a la cabeza la típica imagen de cuando te vas a la costa que las chavalitas, las holandesas, las alemanas están así como un fideillo todas guapísimas, todas con su pelito y luego ves a las madres casadas con los hijos pequeños y están una mayoría así y los hombres iguales, con su barriga otra su... entonces pues... y a mi todo entre ellos le gusta hombre, es cierto que tendremos a... que son Adrianas ahora también bueno, y tú también hablas escuchado, me imagino tendremos mucho a las mujeres a... pues fíjate que tiene barriga y tal, es que tengo una hija o es que fíjate, no es que tal, no es que cual no tiene nada que ver, yo tengo dos hijas y no tengo tripa o sea, hay que decirte que eso ya depende de... no es excusa eso es, pero tenemos mucho a justificar cuando nos dejamos y nos abandonamos ni para las mujeres de que he sido madre ni para los hombres que han sido de embarazo compartidos sí solamente en una parte esa excusa ya no vale hay que mantenerse un poco porque claro, queda lo que hablábamos antes luego, si se nota cuando alguien tiene interés por otra persona o que ha ligado fuera del matrimonio o fuera de la relación pues claro, te empiezas a cuidar o sea, haces lo que hacías antes cuando has ligado con esa persona porque claro, tú quieres gustar a la otra persona entonces, te vuelves a cuidar te vuelves a maquillar más a perifollar sí qué opinas sobre... pues si empiezan ligas supuestamente empiezas a ligar con una persona porque ella previamente te ha atraído algo de su carácter, de su forma de ser pero hay personas que mientras conocen a la persona les gusta, les atrae empiezan a ligar, empiezan a la conquista como quien dice pero por el camino intentan amoldarla a su gusto chica que cambia chico chico que cambia chica y luego tienes la dedota curiosa que cuando has conseguido cambiarla al 100% te separas de él porque dices ya no eres la persona con la que me guié claro, porque ya no le puedes cambiar nada más te quiero convertir de un 0 a un 10 y ya te he convertido en un 10 dentro de lo que podías dentro de otras posibilidades pero ya han dejado de interés a mí si la persona de la que tú te enamoras tú quieres o sientes la necesidad de cambiarle algo ya no hablo de hábitos sino de forma de ser olvídate o sea es que directamente esa persona aunque cambie cosas por ti va a llegar el punto cero otra vez donde esa persona es como el río tú le quitas al río el agua pero va a volver a coger su cauce entonces esto en las relaciones es igual quizás me consigues cambiar un tiempo pero ojo que es que voy a volver a mi cauce tarda temprano o bien porque conozco a otra persona o bien por circunstancias de la vida que nos han pasado miles entonces para que sirve el querer cambiar a una persona si la quiero como es bien y si no pues oye las otras cosas mariposas pues será por hombres y por mujeres bueno hay mujeres ellos tienen pero bueno hoy en día es como todo ya uno pues no tendrías más fácil porque hoy en día siempre he elegido la mujer desde tiempos inmemoriales salvo quitando la época prehistórica cuando las tiraban de la enfrencia de la cueva pero realmente la mujer siempre ha sido la que llevó la batuta vamos a lanzarnos los de la cueva y vamos a volver al romanticismo un poquito para eso que se está perdiendo hoy en día que van a quien te pilla y quien te mato pues no, el cuidadito, el mimo, el cariño pero hasta que punto hasta que punto es romanticismo es bonito y hasta que punto empieza a ser ya menos o cansino pesado donde esta cosa diferente de paraguja pero bueno yo hablo en mi caso si, eso es yo expresión hombre claro, no, si pero hay que entender hasta que punto es bonito hombre eso depende siempre de la persona con la que le das tanto romanticismo si le gusta o no le gusta claro igual para mi me encanta un chico que me venga con poesías y me viene el leiria y me dice pues no, no lo soporto o sea que se depende un poco de la persona eso es porque además aparte de la poesía poder funcionarte hasta cierto punto yo siempre la poesía lo único que me ha servido es que hacer buenas amigas y eso si ha ayudado a conquistar a otros a conquistar a otros, conquistar a su novia y luego esposa eso si luego después se separa pero bueno pero en aquel momento y te llamé para la de conquista pero en el momento aún no había pedido un poema en mis inicios con 17 años, 18 me he pedido un poema para ligarse a una chica que le gustaba y curiosamente una vez en el bote le había funcionado pero realmente la poesía si puede funcionar hasta cierta medida puede servirte un poco para romper el viego sobre todo si sabes que la otra persona es romántica va a llevar esas cosas que le guste leer y así si no... y hasta que punto donde diferenciamos el punto de amistad una muy buena amistad allá que empiece pues algo más depende de las circunstancias porque claro yo puedo tener grandes amigos pero si solo quedamos y hablamos y tomamos un café y no sale de aire no vamos a confundir nuestra amistad ahora si un día surge que estamos cenando depende un poco de las circunstancias de las que estemos claro bueno solemos equivocar luego depende también de como nos encontremos nosotras o ellos depende del punto que estés porque igual personalmente estás carente y ese día ha venido tu amigo y te da esa parte de cariño que te falta igual te confundes eso también puede pasar y suele pasar si porque el cerebro es muy engañoso en ese sentido y los momentos puedes tener un momento delicado en tu relación o en tus circunstancias personales de la propia relación y igual no encuentras ese apoyo en la persona que deberías encontrarlo y lo encuentras directamente en terceras personas y eso puede llevarte a eso a confusión bueno ahora chicos y chicas aquí hay que ponerse las pilas todos los días todos los días de la semana del mes y del año para mantener evitar la chispita ¿no? si las pilas que no los rulos ¿eh? bueno como os iba diciendo no nos tenemos que dejar hay que estar todos los días ahí para mantener la chispita mantener ese romanticismo de cuando estamos en la fase de ligoteo para no dejarnos no caer en el olvido y queréis comentar hacer alguna conclusión al respecto bueno pues resumiendo un poco lo que hemos dicho pues hombre no adaptarnos a la forma de ligoteo que tienen ahora la gente joven yo creo que preferimos un poco un término medio ni el romanticismo empalagoso que había antes ni el ligoteo de ahora ¿no? sino un término medio y luego pues lo que has comentado mantener un poco la chispa ¿no? convertirnos en mujeres de rulos y hombres largudos ¿no? sino mantenerse un poco la chispa activa si yo por ejemplo yo valoraría el mundo de las relaciones lo valoraría casi como en una hora de un entrenamiento de Fernández el juez de los divorcios aunque era a nivel de matrimonios podía ir muy bien también en las relaciones que sin el matrimonio tenían que ser contactos en una hora vez por años según la hora de Fernández yo creo que las relaciones también tenían que ser renovables por años si durante un año tu relación de una pareja ha perdido un poco la chispa dice Majo lo dejamos y el año que viene volvemos si quieres bueno buena forma de concluir pues bueno yo opino un poco pues eso ¿no? lo mismo que hay muchos adelantos mucho ha cambiado mucho la forma de ligar pero bueno yo he descubierto en esta tertulia que yo sigo siendo la misma romántica de siempre aunque ya no creo en príncipes azules ya vendrá alguno en algún corcel tengo algún pues no se que decirte eso puede ser que no se que decirte no se que decirte me puedo volver loca pasó mañana y decir anda mira tú la que decía y tal pero si que es cierto que el que tiene ese punto de romanticismo y le gusta tiene ese punto ni tanto ni tan caro ni demasiado ni lo que están haciendo hoy en día tampoco me quedo en un intermedio creo que es lo mejor bueno pues nada hasta aquí el programa de hoy vamos a finalizarlo gracias a los tres por acompañarnos a nuestro pobre compañero que está ahí convaleciente recupérate y la semana que viene ven aquí que nos va a traer pastillas sí uy no la semana que viene no me voy a traer pastas la siguiente tienes que venir pastas lo he prometido lo he prometido y yo siempre cumplo mi palabra he dicho que voy a hacer pastas y voy a traer pastas y así no me dejas solo pues eso el siguiente programa os queremos ver aquí a todos que vamos a entretenir pa merienda el trabajo y nada antes de acabar os recuerdo las vías de comunicación que tenemos en facebook youtube euskotv.online en twitter arroba euskotvonline podéis escribirnos para mandarnos alguna sugerencia algún comentario a nuestro correo electrónico euskotvonline arroba gmail.com y no dejéis de visitar la web www.euskotvonline.com hasta la semana que viene los lejos de la semana que viene la semana Gracias por ver el video.